Para ello, voy a hacer un pequeño recordatorio de la lectura, para aquellos de que no hayan leído o ya se les olvidó que leyeron, vamos a hacer un pequeño recorrido por ahí, para ver de qué les va a faltar. Entonces, los polígonos son figuras geométricas, y se tiene varios conceptos, el contorno del polígono, que es la parte de los lados, que es lo que limita a la figura, los lados del polígono, que son los elementos restringidos que forman el contorno, vértices del polígono, los lados consecutivos del polígono, ángulo interior del polígono, etc. Todos estos conceptos, ustedes deben de asimilar para que, cuando hagamos ejercicios, pues ya tengan ustedes noción. ¿Cómo se clasifican? De acuerdo con la medida de sus lados y ángulos, y de acuerdo con la medida de sus ángulos. Si es conforme a lados y ángulos, se llaman regulares e irregulares. ¿Cuáles son los ángulos, los polígonos regulares? Los polígonos regulares son aquellos que sus lados y ángulos tienen la misma magnitud. Miren lo mismo. Y los polígonos irregulares, sus lados o ángulos son de diferente magnitud. Para los primeros polígonos, para los regulares, hay fórmulas específicas, fórmulas directas, que por ahí vienen más adelante. Para los irregulares, sí puedo yo obtener varios datos. Puedo obtener el ángulo interno, pero ya no voy a utilizar la fórmula de los polígonos regulares. No los puedo utilizar porque no son polígonos regulares. Y de acuerdo a sus ángulos, van a clasificarse en cóncavos. Alguno de sus ángulos interiores es mayor a 180 grados. Y convexo, todos sus ángulos interiores son menores de 180 grados. Entonces, así se clasifican. Y para nombrar los polígonos, los vamos a nombrar de acuerdo a sus lados. Comenzamos con el triángulo, que tiene tres lados. El cuadrilátero o cuadrado, que tiene cuatro lados. Y vamos a utilizar prefijos. Vamos a utilizar prefijos para nombrar a los lados de acuerdo a la cantidad de ellos. Y vamos a poner penta para cinco, hexa para seis, hexa para siete, octa para ocho, etc. Y el subfijo gono que significa ángulo. O sea, vamos a decir pentágono. Penta, cinco, gono, ángulo. Cinco, ángulo. Entonces, de esta manera vamos a ir nombrando nuestro polígonos. Y ahí viene el cuadrito donde viene el lado, los récites y cuántos ángulos tienen. Y ahí está octágono, eniágono o nomádono. Es el polígono de nueve lados. Decágono, un decágono, dos decágonos y decágonos. Y hay polígonos, los polígonos regulares se pueden trazar utilizando una circunferencia. Incluso dos tipos de polígonos regulares. Un polígono inscrito. Quiere decir que los vértices están en una circunferencia. O sea, que el polígono inscrito es el que está dentro de la circunferencia, como vemos en el ejemplo. Y el polígono circuncrito, en donde es aquel que sus lados son tangentes en una circunferencia. Esto quiere decir que la circunferencia va a estar dentro del polígono. Eso quiere decir circuncrito. Y ahí vienen, ahí se definen los lados, ¿no? Tenemos un radio de acá, que es el apotema. Tenemos el ángulo central, que es este. Tenemos el ángulo exterior, que es este. Y los ángulos interiores, que son los que están de este lado. Tenemos el vértice, tenemos el lado. Todo esto se va describiendo aquí en la lección. Que es una diagonal, dice que es el segmento que une dos vértices no contiguos o no consecutivos. Dos vértices no consecutivos. El perímetro es la suma de todos los lados. Semiperímetro es la mitad de la suma de todos los lados. O la mitad del perímetro. El ángulo interno es el formado por los lados consecutivos. Este se determina mediante la fórmula. 180 grados. 180 grados N menos 2 sobre E. Para encontrar la suma de los ángulos internos o interiores, se utiliza 180, que multiplica al número de lados menos 2. Para encontrar la sumatoria de los ángulos internos. El ángulo central, la fe y el ángulo exterior, AE, es el formado por los elementos de recta que parten del centro a los extremos, como vimos en la figura anterior. Y su fórmula es 360 entre el número de lados para cualquiera de los dos ángulos. El ángulo central, 360 entre el número de lados. Y el ángulo exterior, 360 entre el número de lados. El centro es donde se encuentra nuestra circunferencia. Es el centro de la circunferencia, que también sería nuestro centro del polígono. Y de ahí, cada vértice va a tener una distancia. Para encontrar el apotema, va a ser esa distancia del centro al vértice del polígono, que le vamos a llamar radio, al cuadrado, menos la longitud entre 2 al cuadrado. Entre la longitud del lado. Lo que mide mi lado, lo que mide mi lado, lo voy a dividir entre 2 y lo voy a elevar al cuadrado. Esa sería la fórmula para hallar el apotema. La distancia de ahí, de acá para acá, y la mitad del lado del polígono. Esa sería la fórmula del para hallar el apotema. Para hallar el número de diagonales, y vamos a tener esta fórmula. Para N, D lo vamos a marcar como números totales de diagonales. N, N-3 sobre 2. Donde N es el número de lados del polígono. Y ahí viene un ejemplo. Cuántas de diagonales en total podemos tratar de un polígono regular de lados. De lado, cuánto es su ángulo interior. Substituimos los datos. N va a ser 12. 12-3, dividido entre 2. 12-3 de la 9, multiplicado por 12 entre 2, igual a 54. Lo que quiere decir que en un polígono de 12 lados, hay 54 diagonales. ¿Estamos? Y ahí les pregunta, ¿cómo se llama este polígono? ¿Quién me quiere por ahí, por favor, contestar cómo se llama el polígono? Exactamente. Entonces, ahí, gracias. Entonces, ahí en nuestro, en nuestra hoja, ahí en nuestro, en lo que tengamos, para hacer nuestros apuntes, le ponemos aquí, 12 lados. Para hallar el ángulo interior, pisamos la fórmula 180, que multiplica a n-2 sobre n. Y hacemos la misma manera, 12-10 entre 12 por 180 grados, va a ser 10 entre 12, me va a dar .83 por 180 grados, me va a dar 150 grados. Mi ángulo, o el ángulo interior de un doblecágono, vale 150 grados. No importa el tamaño del doblecágono, no importa qué distancia, qué tamaño sea, puede ser el tamaño de un campo de fútbol soccer, un polígono de ese tamaño, o bien puede ser un polígono de una moneda, ahí, ahí sería, ahí sería el, el ángulo sería 150 grados. Entonces, estamos en que, eh, eh, 150 grados va a medir, eh, el polígono de 12 lados, sin importar, sin importar, el tamaño de un campo. Ahora, ¿cuál será la sumatoria de los ángulos internos? Si me quieres responder, si contestaron ahí, ¿cuánto será? ¿Cuánto será la, la, este, cuánto será la sumatoria de los ángulos internos? ¿Me escuchó? A ver, ¿es que no contestamos? ¿No lo sabemos hacer? ¿Cuánto sería la sumatoria de los ángulos internos? ¿Pero respuestas? No, no, Jesús Alexi, Monta, Leite, Alejandra, Gerardo, Jesús Alexi, ¿quién colocaron ahí? 150. No, 150 es el ángulo interno, nada más. Lo que estamos pidiendo acá es la sumatoria de todos los ángulos de Bodecárdenas. Ahí vienen las apuntas, ¿cómo se atiene? Les ilustro si quieren, para que hagan la operación. Acá está, acá dice Y arriba dice que para encontrar ¿dónde dice? ¿dónde dice? ¿dónde dice? ¿dónde dice? ¿dónde dice I? Para encontrar la sumatoria de los números internos únicamente Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a multiplicar únicamente 180 por el número de lados menos 2 Ya nos dividimos entre 12 ¿Cuánto nos daría? 180 que vamos a multiplicar a 12 menos 2 ¿No escucho? ¿Cuánto sería? ¿Cuál sería la sumatoria? En el multiplicar 180 por N que es 12, el número de lados, menos 2 ¿Cuánto me da? Tienen que ver una calculadora para que me disipen 180 que vamos a multiplicar a 12 menos 2 ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría por ahí? Para que continuemos Ah, creo que es 12 menos 2 12 menos 2 Ajá Multiplicado por 180 A ver, 12 menos 2 ¿Es 180 por 12 menos 2? No, no, sí, 180 que va a multiplicar Va a multiplicar, lo primero hacemos la operación del paréntesis ¿12 menos 2? ¿Es 10? ¿Por 180? ¿1,800? ¿1,800? ¿1,800? ¿1,800? Eso sería la sumatoria total de los ángulos internos ¿Vale? Si ustedes dividen esa cantidad entre 12 Les va a dar los 150 que mide cada ángulo Que fue lo que hicimos anteriormente ¿Vale? Pero si me piden la sumatoria total de los ángulos Ya lo dividen entre 2 ¿Entonces el 1,800 se divide entre 12 y da lo... ¿Cuánto vale cada ángulo? Cada ángulo, exactamente Que debe ser 150 Entonces cada ángulo mide 150 ¿Agras? Sí ¿Y la sumatoria total del polígono? Mide 1,800 Si por ahí en alguna pregunta, en algún examen les dicen Es el polígono que tiene como sumatoria total 1,800 Pues ya ustedes automáticamente van a entender Que pues es el doce tágono, ¿no? El de doce lados Porque es el único polígono que tiene esa cantidad de sumatoria total ¿Vale? Vamos con la siguiente pregunta La siguiente pregunta indica o pide que calculemos el ángulo exterior El ángulo central, perdón El ángulo central ¿Cómo calculamos el ángulo central? Dijimos ¿Cuál es la fórmula? Estas formulitas yo les sugiero que agarren un papelito O una tarjetita Como las fichas bibliográficas Y anoten ahí las fórmulas Para no estar revoltejando sus apuntes, ¿no? Ahí nomás sacan la tarjetita y ya ven la fórmula que quieren parar En este caso el ángulo central ¿Qué dice la fórmula para hallar el ángulo central? Dice que va a ser los trescientos sesenta grados Entre el número de lados Aquí se los voy a poner Ángulo central Trescientos sesenta grados ¿Cuánto? Entre doce, ¿verdad? Trescientos sesenta entre doce Da treinta Ese sería el ángulo central ¿Vale? ¿Y cuál es el ángulo central? A ver, vamos a ver Aquí Entre esta línea Este lado que está aquí Con este que está acá Para un dodecado Esta distancia, este ángulo Lo voy a medir Treinta Y como es un polígono regular Pues todos estos lados Deben de medir Treinta grados Para que me salgan Y doce Lado que Mi ángulo interior va a ser este Y este va a medir Ciento cinco Igual el ángulo exterior Va a ser también de Treinta grados ¿Estamos entendidos también? ¿Alguna pregunta hasta acá? Eso es lo que debieron de haber leído El día viernes Bueno, pues ya se lo entregué tarde ¿Verdad? Pero tarde y domingo Pudieron haberle leído ahí Y Ahora vamos a Ir a revisar Nuestras Nuestras actividades De Apertura ¿Verdad? Nos vamos hasta la página Nos vamos hasta nuestra página Seguimos corriendo Seguimos corriendo Seguimos corriendo La página Diecisiete ¿Vale? Y ahí vienen nuestras actividades De apertura Y que a continuación Se presentan las actividades Acuérdense Que te ayudaran A considerar los temas De esos Segundos Unidades Perdón De esa tercera unidad Es importante Que hayan leído En materia Que aparecen páginas De arriba Para que puedan Tener una buena Constitución De lo Acuérdense Que Antes de que yo Inicie Ustedes deben De ver Las actividades Y deben De leer Para que Sua la Derecia Eh Línculo De conocimiento Deonde De Gracias. 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 Gracias.